Este miércoles Colo Colo tuvo su última práctica en el Estadio Monumental para el partido de mañana jueves, por la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores donde se medirán Tegodoy Cruz. Este video llega gracias a Onexbet, el sitio donde podrás realizar apuestas en una diversidad de deportes y por supuesto en partidos de fútbol. Te invito a registrarte con mi código especial 1xsaco y obtendrás un bono en tu primer depósito. Encuentra el link en la descripción del video. Apuesta con responsabilidad y gana con Onexbet. Al margen de la situación física de Pablo Parra, Jorge Almirón cuenta con plantel completo, de cara al enfrentamiento en que el cacique buscará defender el 1-0 que lograron en la ida la semana pasada en Mendoza. Por lo mismo y luego de la dosificación del plantel donde cambió íntegramente la oncena que paró en el Malvinas Argentinas para visitar O'Higgins, cuestión que le significó la caída por 1-0 en Rancagua, los salvos tendrán el mejor contingente posible este jueves en Pedreros. Al respecto, la más probable formación de Colo-Colo para recibir a Godoy Cruz sería la misma de la ida. Es decir, con Brian Cortés en el arco, Oscar Opasso, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón y Eric Winberg en defensa, Esteban Pavés, Arturo Vidal y Leonardo Gil en medio campo, dejando en ataque a Cristian Zavala, Carlos Palacios y Marcos Volados.